...con Francisco Pulgar, que ya nos ha acompañado en muchas ocasiones anteriores, él es experto forense del Servicio de Atención a Víctimas y tiene una visión más técnica de cómo abordar este tipo de casos. Francisco, no necesito decirle, yo creo que todo el mundo se hizo un cuadro. Claro. Pero... Bueno, lo que vemos en televisión hoy en día es un caso prácticamente resuelto, pero hay que ser súper mesurado porque aquí falta la declaración completa de una persona que es la mujer y no es en este caso en particular, yo no quiero culparla a ella. Pero la experiencia ha mostrado que hay que ser súper cauto y no se puede cerrar a una idea preconcebida. Ya tenemos la experiencia del caso Heger donde a través de una idea preconcebida se cometió un error muy grande con resultados que hasta hoy son inciertos. Entonces en este caso particular resultan, digamos, bastante dudosos o febles el tema de si hubo una solicitud de ir a comprar maletas a las 10 de la noche, por qué maletas a las 10 de la noche, si un viaje era a días posteriores, hay vecinos, ningún vecino escuchó cinco disparos. Quedan en la nebulosa muchos temas de carácter técnico que hay que resolver. Hay que irse todavía a los tráficos telefónicos de la mujer, en este caso del hombre e ir por esa línea investigativa y empezar a ir descartando toda esta hipótesis. Pero en este minuto el cerrarse a una sola línea investigativa es bastante compleja. Respecto, por ejemplo, si yo me voy al caso particular de que los menores hayan sido sedados para posteriormente ejecutarlos, porque en base a las lesiones que están describiendo las policías fue una ejecución, me es, digamos, poco consistente respecto a la dinámica de los disparos. Sí, por ejemplo, por esto de los disparos, aparentemente los pone juntos, porque estaban en el primer piso, le dispara en la nuca a uno. Claro. Y de inmediato le dispara al segundo, pero el tercero tiene dos disparos. ¿Qué pasa allí? Esa es la lógica que planteo yo. O sea, ¿por qué...? A ver, el primero tiene cero opción a reaccionar porque están, digamos, de rodillas mirando hacia el frente, no tienen a la vista quien está detrás, y ese podría ser un disparo con apoyo, el que habla la policía. Al ejecutarse el disparo se genera una especie de trauma o, digamos, incertidumbre para el segundo. Entonces no tiene reacción el segundo y le alcanza a disparar al segundo. Seguramente puede presentar alguna lesión de carácter en el costado parietal. Y el tercero, en los dos impactos anteriores, ya tiene la capacidad de reacción. Entonces el tercero, bajo mi hipótesis que presento, podría haber recibido el disparo en la zona de la espalda y posteriormente la ejecución en la cabeza. Francisco... O sea, ha intentado defenderse. No defenderse, sino que arrancar. No leyes. No leyes.